Hola amigos, estamos en un video más aquí con la Fabi Estamos en un video acá con la Fabi Ay, yo tengo sueños Yo no tengo sueños Ay, yo sí, yo dije Yo dije que no me iba a dar sueño porque me dormí una tarde ayer Y me quedé aquí afuera como a las 12 de la noche O no, no fui a dormir Sí, en la noche, en la mañana Yo me dormí hoy en la casa para que no me iban a dar sueños Porque si no, 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 no Yo sí me dormí una tarde para que no me iban a dar sueños Y yo tengo sueños Ay, no Me levanté bien asustada por ese sueño que les conté Ay, no Por ahí ahí viene Ahí viene Aquí como se escucha A las 2 y 3 como se escuchan unos ruidos bien raros Se despertó el nana Los días Ya vinieron ya Ay, no Yo con sueños Yo asustada Los días Ay, no Ay, no Yo también La chiqui me levantó Yo sí me acabo de levantar Ahora la que no he dormido La Fabi No he dormido nada ¿Qué? La Fabi La Fabi Yo solo dos horas me dormí Pero la Fabi no se dormido desde ayer Lo que pasa es que ella por día y que no puede dormir Y yo solo me dormí como media hora nada más Yo me levanté a las 12 a poner el pollo porque se lleva tiempo que se cose Yo pensé que no me iba a dar sueño pero bien tengo sueño De verdad la chiqui se cortó Se cortó el dedo Como se escucha barrio y va a decir Como se escuchan Como se escuchan ruidos Ay, chiquito Tenemos ahí a doña Lady haciendo el pollo Estábamos haciéndolo con la Fabi Aquí está Ahí están terminando de hacer los franceses Y yo por aquí me están encargando de hacer esto Ay, el café Ya está, solo pegato de azúcar Ajá Y los que van a tocar ya Bueno, ya vino uno de los que Ajá, de los que van a tocar Ahorita ya solo hay que esperar que vengan los Los que traen las bocinas Los instrumentos Van a despertar ahí mamá Bueno, que ojalá que terminemos luego con esto Porque señor Ojalá que no todavía no Queda el matro ratito más Ahí está, aquí está Aquí tenemos esto A ver El pollo ya está casi listo Sí, esto creo que ya no lo vamos a usar Porque Ah, si no alcanzan Compré jamón para No, para hacer panes con jamón Sí está bien Sí está bien, digo yo Porque Como yo dije Empecé a dar cuenta Como cuántos van a venir Los que Sí, es la cosa Es la cosa También ándale ya Sí, ahí levantada Ahí está la metralladora Que se va a quemar Ahí la tiene la Fabi Vamos a ver No compré una muy grande Para O sea, para ahorita Porque Sí, está mejor para más tarde Como va a estar la fiesta Una cosa Dicen en los comentarios Que hay algunos diseños Que aquí nos enojan Que aquí se supieron Que aquí todo el mundo Ha despertado Ah, sí Aquí todos No, es que solo nosotros Aquí todo el trabajo Ah, sí, aquí todos No hay ninguno Voy a prender la otra luz Ahí está Sí, está un poco grande ¿Va? Sí Ahora si no se despierta Porque sí En realidad no escuchó Nada de mi momo Vamos a ver Bueno, doña Lady Ya está terminando Casi Ya está casi, verdad Eso es lo bueno Ay, de veras Voy a traerla Muy bien, amigos Aquí ha llegado El grupo De la iglesia católica Pero yo tengo sueño Ha venido el grupo De la iglesia católica Aquí está Ve los Los que componen el grupo Ahí está Petro Ayudando a bajar la bucina Se está descargando Mi mamá se levantó Yo no sé si Ha caído o hecho algo Pero se levantó al baño Y todo se me quedó Y ya no había Qué cara poner Porque dije Ay, no, que ando Se despierta hasta ahora Ahí va a pensar Y aquí No sé Cualquier cosa Y pues Estas van a A tocar alabanzas Con una alabanza La vamos a despertar Vamos a ver Las alabanzas Pues son bien bonitas Las alabanzas Ya que pues mi mamá También es católica Entonces por eso Invitamos al grupo De Marvin Primo de nosotros Y los otros Compañeros Que están allá De ellos Los chicos Aún han venido Falta la Ingrid Tua Brian Y pues no sé Quienes más irán a venir Solo el que ya vino Es Mawich Entonces vamos a continuar Al ratito Sí, vamos a esperar Que Ya Si no, se va a despertar Con esa gran bulla Para allá Si también Ahí anda la Neyli Y ya todos Andan despiertos ¿Será que él lo va a quemar? Ahí se mira ¿Será que no se despierta Con los cohetes? Vamos a ver Por ahí La cámara Se mira No, a mí Petro me ha asustado Algo bien bonito Algo bien bonito Empieza doña Leivy Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Tus santos Te las cantamos a ti Despierta Mi bien Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se metió Querida está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y pasen a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Levantate de mañana Mira que ya amaneció Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Está aplaudiendo Jaden Ay está aplaudiendo Ahí está Ahí está Vamos a esperar Que pase ¿Ya sí? Feliz cumpleaños Mira el nono Como está El nono ahí está Ay ¿No está mi papá? Ay Ahí está Vamos a ver Que lo despertamos Muy temprano Si no No se levantó Temprano Ah sí Ahí están todos Este Dándole el abrazo A mi mamá Ay que cumple 51 años Ahí va don Petro Jajaja ¿Y quién falta por último? Mi papá Mi papá Jajaja 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 Ahí está Ahí está La chiquita La chiquita La chiquita La más chiquita La chiquita La chiquita La más grande La chiquita Pero la mariachi Ya llegaron Mariachi Ay no Mucha no escuchó Ni un ruido De allá afuera Jajaja No de los músicos Explotaron 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 los cohetes Ahí En la En la En la pared Si no Si no Si no Si no Si no Pero cuando Empezaron A cantar Ay Si se levantó Jajaja Jajaja Ay Ay Ahí salió No ve Ah Si Eso es lo bueno Los cohetes Bueno Entonces vamos a ir Para allá Porque también Allá hay Hay una sorpresa Más para mi mamá Allá afuera Allá afuerita Vamos pues Pasemos Vamos Aquí van todos Los que vinieron Ya subieron bastante Y todavía faltan ¿Quién falta? La Ingris Vamos a ver Hay que esperar Que empiecen a tocar Hola Ahí está Jaden Ay Tan bonito Ay Yo para cantar Se quedan Al aire A mí también Vamos Ahí están todos ¿Ven? Yo dije Entre mis Bags Ahí no se termina Volcán Tomás Puedes salir Todavía Estaba durmiendo ¿Va? Sí Estaba durmiendo Ya el café Ya está listo Todo Lo que se lo vamos a dar También Ya está También Sí Sí que se enfría Porque si no No va a quedar Los panes También Ya están todos listos Ahí están Ya vamos a comenzar Con Bueno Ya vamos a comenzar Con la Con la cantada Con la cantada ¿Cómo? A mí ya no me daba No Ahí están todos Ya esperando A ver si vienen Los demás Porque como invitamos Al grupo de videos Chapin Ajá Y aquí A Doña Levy Vía Petro Muchas gracias Por la invitación Gracias Sí Ajá Ahí nos pusimos Mira porque le pusimos Alarma al teléfono ¿Acaso eso no fue? Vaya que sentí yo Luego No le suena A mí aunque el teléfono Esté apagado Suena Sí El teléfono de él fue Como es chiquitillo El teléfono Ahí puse Ah Estamos esperando No Mira llegaron La una y medio Y nada Así que mejor me levanto Le voy a decir Los rato que no se despierta Nos levantamos luego Ajá Ahí está Yo creo que van a comenzar a tocar Yo creo que sí Van a cantar creo yo Hay que esperar ¿Quién? Aquí va a cantar el buen Nono Nono Como está aplaudiendo Me gustó cuando está ahí Para aplaudir Él también El Nono Está ahí va a aplaudir Sí Sí aplaude Por allá está en el grupo Que van a estar tocando Aquí El grupo Luz Divina Sí Allá Vamos aquí Pero ahí se queda Sí Como ahí le hace más fácil Pero no se van Solo lo sacan Nada más Hoy tenemos que esperar El que no ha sentido Es Winde A él le está llorando Ah Ay Ay Ay